Música Hoy en Expresión Visual, El Soborno del Cielo La última película del director Vallecaucano, Lisandro Duque Que está en la sala de cine de nuestro país desde el 17 de marzo Y que es hoy protagonista en Expresión Visual Bienvenidos Música Música Hoy nos acompaña vía Skype Milady Dau Actriz precisamente de esta película El Soborno del Cielo Ella es actriz Samaria Milady Dau además ejerció como periodista y presentadora en el canal Telecaribe Ha realizado doblajes para películas de Disney en México Años después regresó a nuestro país a dedicarse a su pasión, la actuación Y para ello retomó clases de actuación La hemos podido ver en Tu Voz Estéreo Mujeres al Límite La Hipocondriaca Mentiras Perfectas Tiro de Gracia Diomedes Y hoy nos presenta su personaje en la más reciente película del director Lisandro Duque Recordado por trabajos como Los Actores del Conflicto Los Niños Invisibles Entre otros Bienvenido Milady a Expresión Visual Bienvenida al Canal 14 Y bienvenida Kari Jessy, muchas gracias por esta gran invitación Yo feliz la verdad de hacer parte de sus invitados Milady, me encantaría que empezáramos el programa precisamente hablando un poquito sobre El Soborno del Cielo Que nos puedas contar una pequeña sinopsis para que los televidentes se vayan antojando Y vayan desde el 17 de marzo a ver esta película Bueno, la película básicamente es una comedia negra Durante mucho tiempo existió lo que era el famoso concordato Que era como esa autorización que daba como la Santa Sede a la Iglesia, al Estado colombiano Para que se hiciera cargo de absolutamente todo Es decir, ellos tenían casi que la libertad de cada ser humano en sus manos Entonces, cada cosa que se realizaba en las ciudades donde había una presencia de la Iglesia Católica Entonces, se presentaban casi que ellos tenían el control absolutamente de todo Entonces, la película arranca precisamente con el suicidio de Aymer Zapata Él es una persona que es, digamos, el hijo de una familia supremamente católica, creyente Con muchísima fe Pero pues el hijo decide suicidarse La razón no la conocemos Esto cabe aclarar que es una historia de la vida real Eso sucedió en Sevilla Valle De hecho, el testigo de todo esto es nuestro director Lisandro Duque Porque él tuvo que vivir esa situación Él era un niño en ese entonces Entonces, eso a él le quedó en la mente De cómo la Iglesia ejercía ese poder y ese miedo sobre las personas De tal forma que al realizarse este suicidio Pues la Iglesia toma, el párroco del pueblo toma la decisión de suspender todos los sacramentos O sea, no había bautismo, no había confirmación Ni siquiera cuando las personas morían le podían hacer los santos óleos, ni mucho menos Entonces, cuando pasa esto en el pueblo Lo primero que hace la familia es enterrar a su difunto en el cementerio católico Resulta que el párroco dice que un suicida no puede entrar en el cementerio No puede ser enterrado en el cementerio católico Y ahí es donde se desata toda la historia De esta intransigencia y esta terquedad del sacerdote de esa época Y el pueblo, obviamente, pues no contento con esto Se une a la familia del difunto Y se crea, pues ahí se desata toda la historia Milady, yo quiero que nos cuentes sobre este personaje Que realices dentro del soborno del cielo de esta estilista que guarda un secreto Bueno, mi personaje es Fabiola, viuda de López Ella pierde a su marido Y bueno, el secreto no lo puedo contar Porque precisamente hace parte de lo que es la trama Pero es un personaje que quiero mucho Es un personaje muy agradecido, muy generoso Yo pienso que es, Fabiola es alguien en la que muchas personas se pueden identificar Muchas mujeres de Colombia, del mundo De pronto que se ven envueltas en una situación Donde antes había mucha tranquilidad Y que de repente a raíz de este suicidio que se da en el pueblo Pues digamos que le quita el piso a ella Entonces es verla cómo se enfrenta a esta situación Y la capacidad que ella puede tomar para vencer obstáculos Para vencer muchos retos Y cómo a raíz de eso ella puede llegar y salir fortalecida de toda esta situación Entonces es una mujer que tiene muchos miedos A pesar de que es una mujer muy bonita Ella no se ufana de su belleza Es la mujer digamos muy apetecida por el pueblo Pero de una manera no morbosa O sea, todo el mundo la mira como esta mujer viuda Ya lleva cinco años viuda No tiene marido Pero es una mujer hermosa Es como una belleza cándida lo que ella tiene Y que ante todo ella no usa eso Ni lo utiliza así para conseguir absolutamente nada De hecho no es una mujer muy mostrona ni mucho menos Entonces es de verdad que es un personaje bastante agradecido Es muy bonito Milady, ¿qué podría representar esta mujer, esta estilista Fabiola En todo ese grupo de feligreses que están tan molestos? Y además, ¿a qué tipo de mujer de la vida real de nuestra época podría representar también? ¿Quién se podría sentir identificada con Fabiola? Muchas mujeres se van a ver representadas ahí De ante una situación inesperada Pues toca ponerse el chaleco y decir Bueno, aquí estoy yo y yo tengo que resolver como sea Sí hay una relación bastante, ¿cómo decir? Como un poco sospechosa con el sacerdote Pero es apenas algo muy insinuado No es realmente, no es muy verídico que digamos Pero ya hay cierto clic con él Cosa que ella de pronto puede usar Porque es que el sacerdote puede ayudarle a ella en este secreto que ella guarda Definitivamente nos va a tocar ir a ver esa película Porque el secreto de esta estilista está bastante grande con este sacerdote Milady, precisamente cuéntanos cómo llega este personaje a tu vida Cómo fue el casting, cómo fue todo ese proceso Ay, bueno, eso fue algo muy bonito Porque en ese entonces no tenía manager Entonces, pues el trabajo me tocaba a mí sola De estar buscando casting y todo esto Pero un día me llamaron porque yo hago comerciales y todo esto Entonces, me llamaron de una agencia de comerciales O sea, me dijeron Milady, hay un casting para una película Le dije, pues listo, mándenme el registro Entonces, así fue Me dijeron, listo, te quieren ver Y hice la prueba Luego, como a los cuatro días Me dijeron, te quieren ver nuevamente Y fueron como unas cuatro veces que repetimos el casting Pues ya era como mucho interés Yo sí dije, bueno, ya Normalmente a uno lo llaman una vez Si uno no queda, no te vuelven a llamar Ni te dicen gracias, ni nada Ni no, no quedaste Sino que como no recibes llamada Pues ya tú dices, no quedé Entonces, yo decía Bueno, esto va como por buen camino Y ya después me dijeron No, listo, tú quedaste Y la verdad, me dio mucha emoción Porque esto fue Después me enteré Que fue un casting Que venían buscando este personaje Alrededor de año y medio, más o menos O sea, habían hecho muchísimas pruebas Habían llamado a muchas colegas Y pues, no sé Vieron en mí la unión de todas las cosas que buscaban Y pues fue para mí, la verdad, bastante gratificante Yo vengo para arreglar todo lo relacionado con la misa Que el padre decidió no oficiar misa por Aimer Que el cadáver de un suicida no entra a esta iglesia ¿Qué? Vengo de parte del reverendo párroco de la localidad Para solicitarle que por favor me trasladen el oxizo al cementerio laico Pelear con curas, ¿cómo sale perdiendo, hermano? ¡Presquiate, hombre, que les paga! ¡Presquiate nada! Decile a tu suegro que saque a su hermano Bernardo del cementerio El último suicida enterrado decentemente en este pueblo Decile que si él saca a su hermano Yo saco a mi hermano también También he escuchado decir que están llegando pastores De otros cultos Esos no son pastores Son impostores Reprendo ¡Ata a este demonio, señor! Hasta mujeres he oído decir que predican el evangelio Hágame el favor Pues que se acaben los sacramentos Formaríamos la primera república atea La primera república atea Bienvenida, Fabiola No, padre Yo vine fue a devolverle esto Porque cuando he estudiado en el colegio De mojas no nos dejaban salir a la calle con el pelo mojado ¿Y eso por qué? Es que porque los hombres se lo imaginaban a uno bañándose ¿Puedes creer eso? Que entre Satanás Se siente en el lugar que hasta ahora ha ocupado este humilde ministro de Dios Cada actor tiene una forma especial de preparar su personaje Pero cuál es esa manera que tiene Milad y Dadu para hacerlo Yo me baso mucho en la gente que está a mi alrededor Porque es que nosotros los actores tenemos la materia prima por todos lados Si tú te pones a pensar Hay un personaje Tu vecino es un personaje El de la tienda, el del supermercado Nosotros como actores, al menos yo en lo personal Soy supremamente observadora Desde chiquita Antes decían que era Que yo era como un ¿Cómo se dice esto? El que imita a todo el mundo Porque yo me la pasaba era ¿Y quién camina así? ¿Y quién habla así? Entonces desde ahí comenzó todo yo creo Y yo sigo aplicando esa técnica Yo veo mucha gente en la calle Veo cómo se mueven, cómo hablan Qué tics tienen Su manera de caminar Bueno, todo este tipo de cosas Entonces ya cuando tienes el personaje Digamos en las manos Pues sencillamente comienzas a construirlo desde adentro ¿Sí? A qué le teme el personaje Cuáles son sus temores Cuáles son sus miedos Qué busca ese personaje Por qué lucha Milad y cuéntanos ¿Cómo fue todo ese trabajo con el director? Lissandro Duque ¿Cómo fueron sus acotaciones? Sus sugerencias Y además quiero también que nos cuentes ¿Con qué otros actores pudiste compartir escena? Sí, mira Fue algo de verdad fascinante Porque nos encontramos con actores conocidos Y no tan conocidos Pero que realmente son actores de teatro Yo también soy actriz de teatro Y bueno, he incursionado también en la televisión Es mi primera participación en un largometraje Pero fue algo de verdad fascinante Porque compartir escena con Germán Jaramillo Fue algo verdaderamente alucinante Fue un alimentar increíble También tuve la oportunidad de estar con Marta Osorio Que también es una mujer Una gran actriz colombiana Y que lleva también una trayectoria muy grande Con la que no tuve la oportunidad de compartir Como una escena directa con ella Pero sí por fuera Y fue algo de verdad bastante bonito La verdad Y también estuve con Wilderman García Que él es un actor, bueno Básicamente de teatro Increíble Increíble de verdad Wilderman es un chico Que tiene muchísimo para dar Aparte de todo Ha estudiado bastante Está supremamente preparado Muy consagrado con lo que hace Bueno, Nicole también La verdad con mucho Santiago Londoño Y lo que tuvimos que compartir con Lisandro Fue absolutamente maravilloso E enriquecedor Porque nosotros teníamos como unas charlas con él Él también es un hombre altamente bondadoso Bondadoso en escena Y bondadoso fuera de ella Él es un director Que tiene mucha sensibilidad Le gusta mucho reunirse En los tiempos libres con los actores Y hablar de No solo de la escena Hablamos muchísimo de los personajes Él de repente comenzaba a contar Como él tenía Digamos La matriz De toda la historia Porque él la vivió Entonces él se sentaba con nosotros A narrarnos todas las anécdotas Y lo que pasaba Y cómo reaccionaba el cura Y qué pasó con la familia del suicida Y cómo le hicieron el escándalo Bueno, muchas cosas que Nosotros lo veíamos realmente Como una anécdota De algo que sucedió Y ya lo tomábamos como nuestro Y cuando ya íbamos a hacer La escena Pues ya era muchísimo más Creíble y natural Porque es que ya era Muy espontánea Bueno, la película Es ambientada en los años 60 Pero escuché En algunas entrevistas Del director Lisandro Duque Que no se quiso ceñir Completamente A la época A los peinados Al vestuario Cuéntanos precisamente Cuál sería esa intención Si fue de pronto Que los espectadores Se sintieran Más identificados Con la historia Bueno, sí Precisamente Esa era la idea De Lisandro No Como no enfocar Y no esquematizar Y hacer una película De época ¿No? Con los peinados Normales Con el vestuario No hacerla Como demasiado Acartonada Sino que Pues todo el mundo Realmente pueda Identificarse Porque a pesar de que Es una película Que se desarrolló Hace muchos años Pues tiene mucho que ver Con el tema Actual Entonces Habría que hacer Como una especie De equilibrio Por así decirlo Como traer Esa situación Acá Y no No verla Tan O sea De manera tan Desconocida Que uno Que uno No se sienta Como ajena O uno De pronto Diga Miércoles Que eso De pronto Puede suceder Todavía Y como Vemos los personajes Que son Como muy De ahora Si tienen Un toque Un toque Muy sutil La verdad En algunos Peinados Pero nada Marcado Entonces de pronto Es más fácil Identificarse Con eso Memento Memento Mocuya Pulvis Ese tiempo El veren Reverteris Yo vengo Para arreglar Todo lo relacionado Con la misa Los costos Que el padre Decidió No oficiar Misa Por Aimer Que el cadáver De un suicida No entra A esta iglesia ¿Qué? Vengo de parte Del reverendo Párroco De la localidad Para solicitarle Que por favor Me trasladen El oxizo Al cementerio Laico Pelear con curas Uno sale perdiendo Hermano Presquiate Hombre Que no es Presquiate nada Decile a tu suegro Que saque a su hermano Bernardo Del cementerio El último suicida Enterrado Decentemente En este pueblo Decile que si Él saca a su hermano Yo saco a mi hermano También También he escuchado Decir que están Llegando pastores De otros cultos Esos no son pastores Son impostores Reprendo ¡Ata a este demonio, señor! Hasta mujeres He oído decir Que predican el evangelio Hágame el favor Pues que se acaben Los sacramentos Formaríamos La primera República atea La primera República atea Bienvenida Fabiola No, padre Yo vine Fue a devolverle esto Porque cuando estudiaban En el colegio de monjas No nos dejaban salir A la calle Con el pelo mojado ¿Y eso por qué? Es que porque los hombres Se lo imaginaban A uno bañándose ¿Puedes creer eso? Que entre Satanás Se siente En el lugar Que hasta ahora Ha ocupado Este humilde Ministro De Dios Esta es la tercera vez Que el director Lisandro Duque Rueda en Tolima Precisamente ¿Qué lugares Vamos a conocer De Tolima A través del Soborno Del Cielo Y cuánto duró Todo este rodaje? Bueno Si esta Fue rodada En Honda Estuvimos En Bueno En la plaza Principal Básicamente Fue Ahí Todo se desarrolló En la plaza Porque ahí está La iglesia Ahí mismo Fue La tienda De De los De la familia Del suicida Ahí mismo Ahí mismo Estaba Lo que era La curia Todo eso Y el rodaje Duró Aproximadamente Seis semanas Y Ladi ¿Qué sensaciones Deja toda esta experiencia De hacer esta película Además como nos mencionabas Es tu primer largometraje Es una experiencia Totalmente nueva Primero porque Es la primera vez Y segundo porque Uno viene por ejemplo De trabajar en teatro Donde todo es grande ¿Sí? Donde tienes que Tus movimientos Tienen que ser grandes Tus gestos Son grandes Porque hasta La última persona Que está En la sala Tiene que Verte Y escucharte Llegar A A un género Donde Donde Todo es Donde Menos es más ¿Sí? Donde lo que Importa es Es una Una sutil mirada Un detalle Muy pequeño Pero que ese detalle Puede decir Mil cosas Entonces Es Fue de verdad Increíble La experiencia Ha sido maravillosa Y uno siempre queda Con ganas de más Uno siempre queda Como con ganas De hacer más cine Y mucho más ahora Que el cine colombiano Bueno Está Está como Agarrando las riendas Bueno Como lo hemos venido Mencionando Desde el 17 de marzo Está la película En las salas de cine De Bogotá De Cali Medellín Bucaramanga Y Pereira A mí me encantaría Miladí Para ir cerrando Que le hagas una invitación A todos nuestros Televidentes Precisamente para que No se pierdan El soborno del cielo Claro que sí Quiero desde ya Hacerles una invitación Muy pero muy especial Para que asistan A las salas de cine Todas las salas de cine Colombia Para que vean El soborno del cielo La nueva película De Lisandro Duque Donde van a tener La oportunidad De reír De sorprenderse Y de salir Con una Maravillosa experiencia De lo que se está haciendo En el cine colombiano Bueno y después De este largometraje Miladí ¿Qué otros proyectos Vienen para ti Como actriz? Más o menos En mayo Bueno no Podríamos confirmar La fecha más adelante Porque eso tiene que ver Mucho con el canal Con RCN Va a salir al aire Una novela En la que participé La grabamos El año pasado A finales de septiembre Terminamos de grabarla En Montería Y es una novela Que se llama La luz de mis ojos Es una novela Novela como hace mucho No hay en la televisión colombiana Es una novela basada En la música La historia De una De una niña ciega Que tiene Grandes virtudes Y unos Dones impresionantes Para cantar Y ahí se desarrolla La historia Yo tengo un personaje Bastante fuerte Soy la dueña De un vaporeto El vaporeto es un barco Que va Por el Por el río Sinú Un barco de vapor Y que va llevando Mucho placer A cada lugar Donde Donde va llegando Entonces Ella tiene que pasar Por Por Muchas situaciones Que desencadenan En otras en la historia Bastante fuertes Entonces Ese es Mi personaje Se llama Mimi Y próximamente Estará Al aire Por el canal RCN Bueno Milady Muchísimas gracias Por habernos acompañado En Expresión Visual Por todo este tiempo Por esta bonita invitación Para que veamos El soborno del cielo Desde el 17 de marzo Y bienvenida siempre A Expresión Visual Con tus nuevos proyectos Ay no Jessy Gracias a ti Un beso muy grande Para todos los televidentes De Expresión Visual Por el canal 14 Ahí nos estamos viendo Gracias por la invitación Bueno como han podido Escuchar la invitación Ya está hecha Para que desde el 17 de marzo Vayan a las salas de cine A ver el soborno del cielo Nosotros nos vemos La próxima semana En Expresión Visual Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!